Sé mi amor, sé, sé mi amor, por siempre mi amor Voy a darte racataca, para que tú me dejes navegar en tu barca Quiero que tú me digas cuánto es lo que me falta O si en tu corazón yo ya dejé mi marca Respira con el menio, ven y salta Que tú me pones loco cuando me das la espalda Dámelo para abajo subiéndote la falda Cógelo suave mami que yo te doy sin falta Quiero acertar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tanta ausencia es lo que me mata Quiero acertar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser Tanta ausencia es lo que me mata Sigue la cumbia, cumbia, lo veo maravilla Desde Puebla, para todo el mundo En los tutos, lo veo, yo mi revilla Lo veo que me mata Quiero acertar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser Tanta ausencia es lo que me mata Voy a darte racataca Voy a darte racataca para que tú me dejes navegar en tu barca Quiero que tú me digas cuánto es lo que me falta O si en tu corazón yo ya dejé mi marca Quiero acertar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser Tanta ausencia es lo que me mata Respira con el menio, ven y salta Que tú me pones loco cuando me das la espalda Dámelo para abajo subiéndote la falda Cogelo suave mami que yo te doy sin falta Quiero acertar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser Tanta ausencia es lo que me mata Cumbia En lo tuyo Robin Revilla Oye Columbus Music Sigue la cumbia Cumbia Desde Puebla para todo el mundo En lo tuyo Robin Revilla Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo